Por eso, queridos Yartamasis, hoy más que nunca tenemos que estar juntos, juntos campo y ciudad, porque necesitamos, porque solamente nosotros vamos a buscar el verdadero desarrollo de nuestra querida Bolivia. Y en estos 12 años, ustedes saben muy bien, nos han robado los recursos destinados, el fondo indígena, los campesinos tenemos problemas con la tierra, los alimentos burocráticos, no tenemos agua, el proyecto Misiculi no nos llega a nuestras chacras. Los alcaldes masistas siguen loteando en Sacaba, en el Valle Bajo y en Concapulco y en muchos municipios. ¿Por qué nosotros vamos a seguir aceptando a estos demagogos, a estos hualaichos badulakis? Y se tienen que ir, mis queridos. Por eso, mis queridos Yartamasis, esta unidad tiene que ser más firme que nunca, campo y ciudad, para defender la democracia, para defender el Estado de Derecho que tanto falta a este país. Por eso, mis queridos hermanos, vamos a estar en las calles, si es posible, vamos a dar nuestra vida para defender y este gobierno falso indígena que deje de engañar más al pueblo boliviano y que esos rumpos sumisos que se están sometiendo de una vez, dense cuenta. Mis queridos Yartamasis, vamos a defender la democracia, vamos a defender el voto en el 21 de febrero del 2016, ¿sí o no? ¡Sí! Claro que sí, entonces Yartamasis hay que estar más firme en todos los cincones de Bolivia, en Cochabamba, en el Valle Alto, en el Valle Bajo, en las zonas andinas. Hay que decirle y vamos a decirle, Bolivia dijo no, 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 Bolivia dijo no. Claro que sí, queridos Yartamasis, no quiero cansarles, vamos a seguir trabajando, porque los verdaderos campesinos que producimos, que somos emprendedores, innovadores, estamos sufriendo más que nunca, en el tópico.